hola amigos cómo les va cuando en general en run y por acá venimos con otra reparación tenemos acá una macbook air a 1466 está con problemas de backlight ok y aquí quiero hacer una acotación porque estoy haciendo una de backlight cuando es una falla bastante sencilla bueno y me puse a pensar esto en los últimos días que recibí varios mensajes de técnicos preguntando por problemas de backlight y es que todo el tiempo están llegando técnicos nuevos en el mundo de las mac todo el tiempo hay técnicos todos los que les llevan una mac por primera vez y así como personas ya se están retirando porque tienen muchos años reparando hay personas que están llegando entonces es importante entender que para lo que algunos ya se nos hace un poco más sencillo para otros que están entrando en este mundo se les hace complicado es por eso que decidió perdón por eso que decidió hacer este vídeo de backlight ok no 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 la he testeado voy a empezar a testearla espero que no sea tan sencillo como un fusible pero bueno si es eso explicaré el por qué ok y empezamos con eso entonces esto es una macbook air macbook air a 1466 según me dijo la tienda y entonces es un problema de backlight entonces que es lo primero que vamos a hacer acá porque no estoy viendo mi fuente raro ok pongo acá funciona mi fan ellas cuando tienen baterías algunos modelos sobre el 2015 anterior apagan y prenden tres veces ok si ven si ven si ven que cambió el color vieron eso ok se haya de entrada sé que mi fusible no está mal si ven está acuerdo pero por un momento funcionó qué pero por un momento funcionó entonces vamos a ver si se ve la imagen ahí está yo la veo vamos a ver si la ven usted dice que es user por ahí la ven no sé un poquito vamos a hacer la prueba del teléfono prendemos el flash del teléfono y lo ponemos y ahí si vemos si ven ok ya de entrada sabemos que hay un problema de backlight ahora que es modelo de tarjeto vamos a hacer esto que aquí está el disco duro pero tengo que volver a apagar voy a hacer eso voy a asumir que es una 00165 ah bueno por esto si 00165 la 3437 este conector es más grande el conector del del JTAG del BIOS ok entonces acá tengo acá tengo ok entonces este es mi conector esta es la parte porque porque se me es más fácil para hacer así ok entonces este es mi conector en esta línea ah perdón acá este es mi conector en esta línea yo debo estar en aproximadamente vamos a ver qué me dice mi esquemático debo estar en según mi esquemático debo tener unos 50 voltios ok pero no son 50 voltios son 30 y algo más o menos de voltios ok según el modelo entonces según esa falla según lo que yo vaya a medir ahí el voltaje que yo vaya a tener yo sé más o menos por dónde viene la falla y voy a explicar eso de manera lo más rápido y lo más sencillo posible vamos a chequear con mi microscopio ok entonces nos vamos acá ahí se ve entonces yo voy a buscar si me voy a poner los guantes voy a medir aquí y tengo así que no me estaba leyendo y tengo 9.88 ok qué está pasando les voy a explicar rapidito y volvemos acá aquí lo que está pasando es que la línea que es creada acá por el Q7600 cuando es activado cuando le llegan las dos activaciones del Q7700 él me hace me baja esto aquí lo que me está haciendo es cuando este activa y este activa estos dos esto aquí se me vuelve un divisor de voltaje bajándome de los 12 voltios a cualquier voltaje creo que son 6, 4 voltios y entonces el Q7606 me crea esta línea esta línea es la misma línea que pasa por el 7701 y sobre esta línea es que el U7701 crea su bus converter aquí lo que está pasando es que el U7701 no me está creando mi bus converter no me está impulsando y es que me crea los 50 voltios por lo tanto tengo la línea directa de aquí que es esta misma va acá y me llega el LCD 9 voltios no estoy teniendo ese impulso en mi voltaje ok posibles razones por el cual eso no está pasando 1. U7701 está malo 2. No tengo comunicación de mi línea feedback o de mi línea LCD backlight boost con mi U7701 por cualquier motivo está conectada o lo más probable es que tengo problemas con mi PWM o con mi EN con mi backlight activador o con mi backlight PWM ok ahí de manera yo ya sé de entrada el que es lo que me está faltando ahora tengo que entender el por qué pero entre eso que acabo de comentar es que esta falla va ahora que vamos a hacer vamos a sacar la tarjeta y vamos a verificar si eso es lo que está pasando ojo porque sé que no es el fusible mi fusible acá el F7700 porque si mi fusible estuviese malo yo tuviese 0 voltios en mi PPHVS0 SWS backlight si está en 0 el fusible si está reventado y PPBUS no pasa por F7700 y se convierte en PPBIN S0 SWS de backlight fed que llega al Q7706 no hay manera ni existe en la vida que PPBIN S0 SWS de backlight fed sea creado ni existirá nada relacionado con el bus converter ok estamos claro entonces en base a eso yo voy a sacar mi tarjeta y voy a ver que es lo que está pasando con como se va con el IC o con el activador del IC como esta esta tarjeta tiene poquitos tiene poquitos tornillos entonces no voy a acelerar voy a poner que normalmente cuando tiene muchos tornillos cada vez que acelero otra cosita que van a notar es que como esta cámara es 4K la nueva esta por donde me ven hay un delay entre miren las manos entre mi movimiento actual que es aquí y la cámara el sonido lo pude reparar son 500 milisegundos que hay de diferencia eh te vengo a ver que puedo hacer ya el sonido lo repare tengo entonces que reparar el lo tardío que está el video supongo yo que será atrasando 500 milisegundos de problemas no se si es posible yo de edición no se nada ok entonces a lo que nos importa ya que se me va a apagar el teléfono que se me va a apagar ok ok, un tornillo más conectamos los flex conectamos las antenas qué cochina está esta tarjeta, súper sucio aquí está todo ese polvo cuando hay humedad yo no le paso el cepillo de una vez yo primero trato de reparar para poder ver donde hay humedad y luego que ya reparé, o creo que reparé ok, vamos a ver nuestro IC este es nuestro IC de Backlight ok, el PU7701, el mismo que estaba explicando ahorita ok, entonces qué voy a hacer se ve bien por acá se ve bien no creo que él tenga problemas salvo que bueno, esté dañado y ahora nosotros lo vimos trabajar se me había olvidado esa pequeña parte lo vimos trabajar un segundo entonces voy a asumir puedo asumir que el polvo que tenía la computadora me podría estar creando un problema con el IC y me estaba tumbando la activación o simplemente no me estaba haciendo el bus limpie y antes de darle candela o volvérmelo con cualquier cosa voy a volver a probar ok, abrimos ups menos mal que estaba ahí la cinta esa porque ya iba a botar todos los tornillos soy un experto botando tornillos mi gente un experto si quieren que sé reparar sé más botar tornillos entonces siempre voy a ir peleando conmigo por eso ok arranca mi tarjeta ya está ahí lo ven ahí lo ven ahí lo ven y es que lo van a ver eso era todo suciedad cualquier momento vamos a esperar que salga ahí está si ven ahora por qué decidí yo por qué decidí el sacar la tarjeta por qué no me puse a trabajar a echarle calor o a lavar simple y llanamente porque me di a lo que me di aquí que me di cuenta que tenía 9 voltios aquí yo sabía que toda esta sección que se ve acá que es esta sección que se ve aquí me estaba trabajando de manera correcta porque mis 9 voltios vienen de aquí la relación de este es uno solo para que tiene dos procesos tiene dos moffets un encapsulado dos moffets encima de él que es dentro de él que es el Q7707 ok estos dos moffets me estaban tenían la activación y me estaban creando el divisor de voltaje para el Q7706 que es otro moffet ok por lo tanto mi problema estaba relacionado con el U7701 o mis activadores vamos a volverlos a probar nuevamente computadoras como estas que simplemente limpiándolas ahí que pasó ahí me volvió a fallar ah no está aquí está computadoras como estas que solamente limpiando y vuelven son muy muy pocas aquí podríamos asumir que es un error del técnico por no sacar la tarjeta y limpiarla y así me la trajo no puedo hacer nada espera que vuelva a salir listo esto es todo bueno mi gente una reparación muy sencilla sin embargo la voy a montar por la explicación les va a servir a los que ataquen al backlight una reparación sin reparar simplemente midiendo y sabiendo porque se me hizo corta la reparación porque tengo una idea muy clara muy muy clara de dónde está mi falla una idea muy clara qué es lo que está pasando y estuve pendiente al principio cuando el backlight vino por un segundo ok quiere decir que por un segundo todo el circuito estuvo trabajando quiere decir que en algún momento o por algún motivo algo faltó algo corto y polvo tanto polvo puede crear data mucho ruido en la data me puede bajar un una línea de voltaje simplemente me puede parar el bus converter o cualquier otra si adelante bueno eso es todo mi gente vengo con más reparaciones ahí tengo más computadoras voy a seguir grabando un rato pero bueno eso es todo por el momento espero que este corto vídeo con esta explicación sencilla le sirva nos vemos en la próxima hasta luego y